¡Hola! Hola. David, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Has venido a la prueba de fuerza, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tu compañero también de cuatro años, Pepito? ¿Qué? Pensaba que venía contigo. No. Es que la prueba de fuerza es entre tú y Pepito. Y los dos tenéis la misma edad. Y la misma fuerza. Claro. ¿Y no has visto a Pepito? ¿Quién es? ¡Pepito! ¡Adelante! No. David, ¿cuántos años tienes? ¿Cuatro? ¿Y tú, Pepito? Cuatro. Pues era muy grande. ¿Y tenéis la misma edad los dos? Sí. ¿Vais al mismo cole? No. ¿No? ¿No le habías visto el espacio ni nada? No. Qué raro, ¿no? Sí. Siéntate tú también en la silla. Que dieron muchos años. ¿Le ayudamos? ¿Le ayudamos a levantarse? A ver, ayudamos, ayudamos. Os voy a poner un poquito de zumo para Adrián y un poquito de zumo para Pepito. No os lo bebáis todavía, porque cuando os lo bebáis tendréis más fuerza que el compañero. Te he pillado, ¿eh? Te he pillado que has bebido el tuyo y vas a coger el suyo también, ¿eh? Para tener más fuerza, ¿eh? ¿David? Pero es que yo no me lo he bebido. ¿Y quién se ha bebido tu zumo? ¿Quién ha sido? ¿No lo sabes? Bueno, vamos. ¡Me lo he bebido Pepito! Sí. Me ha bebido el mío. Yo tengo que el mío, yo no me he bebido ninguno. Yo no me lo he bebido, ha sido Pepito. Sí. A mí no me hagáis trampa en la prueba de fuerza, ¿eh? No, no, ha sido Pepito. No, yo no. Pepito, tómate tú tu zumo para que tengáis las mismas oportunidades. Ahora ya tenéis la misma energía. Podemos hacer la prueba de fuerza. Aquí tengo la máquina de la fuerza. Se le da con el mazo aquí. Cuanto más fuerte, más sube la bola. Pepito, tú primero. Suerte, Raúl. He ganado. Somos los campeones. ¡Chocas! ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! Pepito, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ah!